Luego de que este proyecto se viera postergado por tantos meses, la Autoridad Regional de Educación comunicó que el próximo semestre comenzaría a funcionar el primer centro de formación técnica del país, obra que se encuentra dentro de los 15 proyectos de CFT propuestos por la Presidenta de la República. En este minuto ya está la terna, está para que la Presidenta decida el rector del primer CFT del país, que va a ser el CFT del Maule, y el proyecto y el diseño está avanzando para iniciar la ejecución durante el año 2017, la fecha exacta no la podría definir, se está avanzando también en los planes y programas de las carreras, es decir, estamos avanzando en toda la línea, en el nombramiento del rector, nombrándose el rector también se empieza a contratar todo el equipo directivo. Debido a que la construcción de este edificio se encuentra paralizada, la Universidad de Talcas de Linares facilitará dependencias de su casa de estudios, para comenzar de una vez con el año académico en este nuevo CFT. Sin embargo, habrá que esperar hasta marzo del 2018 para la incorporación de carreras. Cosas de la reforma educacional que se han tenido que retrasar por los procesos legislativos, el propio Congreso, nuestro sueño era haber tenido ya el rector nombrado a fines del año pasado para el partido este año, eso no se pudo, por eso el rector debiera nombrarse ahora en abril y nombrándose el rector comienza a funcionar ya todo el aparataje administrativo del CFT y las carreras tendrían que partir el próximo año 2018. De esta forma se espera que la elección del rector de este centro educacional sea rápida, ya que debido a esta situación se ha retrasado el inicio de clases en uno de los proyectos educacionales más ambiciosos del país. ¡Gracias! ¡Gracias!